¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace apenas unos días Demi Lovato estuvo siendo cancelada con el hashtag DemiLovatoYSoverParty luego de que le descubrieran una supuesta cuenta privada de Instagram donde criticaba a Selena Gomez. Sin embargo, en un reciente podcast Demi se pronunció al respecto. Por eso hoy te presentamos Demi Lovato admite que no le afecta ser cancelada tras criticar a Selena Gomez. Recordemos que hace unos días Demi Lovato recibió su propia fiesta de cancelación en las redes sociales luego de que la cantante realizara una transmisión en vivo desde una cuenta distinta a la suya, la cual ocupaba el usuario TraumaQueen Forever. De ahí empezaron a circular capturas de pantalla de dicha cuenta, donde mostraba su rechazo a Selena Gomez y a otras celebridades. Y mientras algunos creían que esto era resultado del Photoshop apoyando a Demi Lovato, otros decidieron defender a Selena Gomez. Pero ahora Demi Lovato se unió a Yamela Yamil para un episodio de su podcast Away, donde habló sobre las numerosas veces que la han cancelado y cómo reacciona ante el odio virtual. Me han cancelado tantas veces que ni siquiera puedo contar, expresó la ex chica Disney, además de mencionar el hashtag específico que se ha utilizado en diferentes ocasiones. El hashtag Demi Lovato y Sober Party, todo eso es como si ya no me afectara, simplemente no es real, admitió la cantante. De hecho, la intérprete de Anyone explicó que no es la primera y última persona que ha sido cancelada y a pesar de ello muchos siguen ganando premios. No creo que nadie haya sido cancelado oficialmente, de lo contrario ciertas personas no tendrían Grammys, no tendrían Oscar, ciertas personas no estarían donde están, explicó Lovato. La estrella luego preguntó por qué la sociedad necesita cancelar a una persona en lugar de darle otra oportunidad. ¿Dónde está la cultura del perdón? Le preguntó a Yamil. Si ha utilizado su segunda y tercera oportunidad con un tema determinado, se cancela y debe permanecer cancelado. Pero si se equivoca y se disculpa y se presenta y dice, he aprendido de esto, entonces que sea un ejemplo para otras personas para que ellos también puedan cambiar, comentó Demi. Sin embargo, en ningún momento la intérprete de Aloymi mencionó a su ex mejor amiga Selena Gómez. Aunque al decir que no le importa ser cancelada, ya nos dijo todo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.